Hablábamos ayer del tema de Raúl Jiménez y la oferta de China y cómo finalmente se cayó ese tema y hoy aparece muy poderosa la idea de que André Pierre Guignac, la información de que André Pierre Guignac tiene una oferta para jugar en China. ¿La puede soportar? ¿Crees que la va a soportar? No lo sé, ya la temporada pasada tuvo una oferta también Guignac para jugar en China y se quedó en Tigres. Yo creo, y lo ha dicho el ingeniero Rodríguez, que Guignac no va a salir de Tigres. Tiene contrato con Tigres, gana bien, gana 4.800.000 dólares por año, no es nada malo. Podría ganar más, le ofrecen entre 10 y 12 millones por año en China, pero el problema es que fue parado por el gobierno de repente, los equipos chinos les dijeron, señores, dejen de gastar, tres extranjeros por equipo, piensen bien qué extranjeros van a traer. Tres nada más. Y entonces se han ido cayendo muchos que ya sonaban, 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 tres por equipo. Y hay que dar de baja a algunos extranjeros que tienen equipos, hasta seis extranjeros. Por lo tanto, lo de Guignac yo creo que se va a quedar en Tigres, por lo menos hasta el verano. Ojalá por el fútbol mexicano, primero por Tigres y después por el fútbol mexicano, yo espero que sí, la oferta china dejaría fuera de la ecuación a Tigres, porque al momento de pagar la cláusula de rescisión, que son 25 millones de euros, entraría en funciones únicamente la palabra, bueno, acuérdate que es México, acuérdate que es el fútbol mexicano, no estamos hablando de los precios de Europa, ¿no? Pero bueno, una vez... La cláusula de rescisión, es de risa. Es muy poco, de acuerdo. Una vez salvado el tema de la rescisión de contrato, lo único que quedaría es Guignac, lo que Guignac quiera hacer. A mí lo que me queda muy claro, José Ramón, es que, obviamente, el dinero no lo es todo en la vida, pero un jugador de fútbol cuando ve que su salario se puede triplicar, lo piensa, más en la edad en la cual atraviesa la carrera de Guignac, pero él ha mostrado compromiso. Desde el mismo día en que llegó, está muy comprometido y muy compenetrado con el fútbol mexicano, con la afición de Tigres, con los colores de Tigres, con la rivalidad, con los rayados, con la última final ante la América. Yo creo que Guignac está contento y el dinero no va a ser importante en su decisión. Bueno, y hablando de la América, José Ramón... Le ofrecen 12 millones de dólares. Y Tigres le paga, creo que 4.8. Ahora, 10 decisiones...